Tengo más Bueno, pues tiene a Simanovich al segundo nadador más rápido del mundo en piscina larga a su lado Jolly los tres hombres importantes que tienen al italiano en este plano subacuático y ahí tenemos ya a Simanovich mandando la carrera No previsible, Simanovich, Escoczori, Kaminga Kaminga entera el que mejor vuelve 26-6 de base Kaminga primero 26-2 Simanovich a ver cómo reacciona el neerlandés Simanovich sigue aguantando Simanovich ha nadado el daño en 56-3 después junto con Pity y Kaminga los únicos europeos que han nadado en 56 va aguantando Simanovich Buena marca, eh de Simanovich, 55-89 y yo qué récord Europa Récord de Europa de Pity le ha quitado el récord de Europa a Pity Madre mía, el maricón de Simanovich Simanovich, ya lo decíamos que venía rápido ahí está, ha rebajado el récord europeo Kaminga 56-34 se ha quedado a 14 centésimas de su récord nacional amén ¡Gracias!